Música Soñando por cantar en Lomas El reconocido programa que conduce Mariano Yudica Llegó a la Plaza Grigera y convocó a 10.000 vecinos Estuvo presente el Intendente de Lomas, Martín Insaurralde Música I can do what I like for the price of a smile I gotta take it to ride So I keep living cause it feels right And it's so nice and I'll do it all again this time It's forever, it gets better And I, I, I like how it feels 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 Intendente, una noche inolvidable aquí en Lomas de Zamora con todo el dale Feliz, disfrutando, un poco de frío pero viendo a los participantes La verdad que un show hermoso, toda la familia de Lomas de Zamora Quedándose esta noche fría, la verdad que un lindo marco, entretenimiento Ver a la ciudad, como sigue creciendo, como se divierten los vecinos de Lomas de Zamora Unas voces espectaculares, yo quiero felicitar a todos A Mariano, la verdad que está haciendo un show divino A cada uno de los curados, todos los chicos que colaboran La gente de cultura, delegaciones que han colaborado con la logística Y principalmente felicitar a la ciudad y a cada uno de los vecinos de Lomas de Zamora Porque están haciendo un espectáculo bárbaro Acompañando a cada uno de los artistas populares de cada uno de los lugares Y bueno, esperemos ahora ver uno de Lomas Y bueno, esperemos ahora ver uno de los artistas populares de Lomas de Zamora Y bueno, esperemos ahora ver uno de los artistas populares de Lomas de Zamora Y bueno, esperemos ahora ver uno de los artistas populares de Lomas de Zamora Y bueno, esperemos ahora ver uno de los artistas populares de Lomas de Zamora